Un recuerdo olvidado, un fantasma del pasado Pesadillas me desveló, llegar fue muy complicada Y otro día en la lucha, quiéreme por lo que hago Fácil es aviar, pero llevarlo a cabo Yo no lo elegí, divino dado Hoy cambio de estado, ya he estado Y sin ti mejor, que duda cabe Reparo el error, cambio de clave Un ayer, un adiós, una hora que lo dije todo Me quedé pensando qué pasó Al mar de madrugada y soledad Una fría mañana me ves llegar Camino de regreso a casa Pero eso ya no me interesa Es por eso que llevo prisa Dame tiempo y una sonrisa Que me pesa la vida Me quedé atónito Regresé Más vino, no He vertido mi sangre, diéndelo Y el mundo entero, despertador Yo no quiero fameros, ni aplausos, no Solo tengo que hacer lo que hago Madrugada y soledad No Un saludo Guh